Las trompenas ya están listas, los ángeles también y el rey de gloria viene a su iglesia a levantar. Las trompenas ya están listas, los ángeles también y el rey de gloria viene a su iglesia a levantar. La iglesia ya se va, la iglesia ya se va, la iglesia ya se va para encontrar al Salvador. La iglesia ya se va, la iglesia ya se va, la iglesia ya se va para encontrar al Salvador. ¡Ay, nervoso en aquel día! ¡Ay, qué triste quedará! Porque nunca yo quisiera a mi Cristo aceptar. ¡Ay, nervoso en aquel día! ¡Ay, qué triste quedará! La iglesia ya se va, la iglesia ya se va, la iglesia ya se va para encontrar al Salvador.